Un puerto aduanero en Puerto Morona, para obtener la dinamización de la economía en la frontera con el Perú. Es uno de los sueños de los habitantes del Cantón Tigüinza. Anhelo que el gobernador ingeniero Freddy Villamagua está apoyando para su consecución a futuro. Bueno, esto ha sido una necesidad y un sueño de los ciudadanos del Cantón Tigüinza y de la parroquia Santiago y de sus alrededores. Entonces, nosotros ingresamos, inmediatamente empezamos recorridos en territorio. Esta gobernación se ha caracterizado por llegar hacia la gente, a las comunidades, a las parroquias y el clamor y las necesidades evidentes. Se plantea como una solución de dinamización de economía real, no solamente para el Cantón, sino para la provincia poder establecer un puerto aduanero, un puerto de comercio internacional. Hace algunos años atrás se planteaba esa idea, se hicieron muchas expectativas al respecto. Nosotros conocemos de que hay informes, hemos revisado algunos y se conoce la posibilidad de que se pueda llegar hacia el Perú y hacia Brasil a través del puerto Morona. Entonces, nosotros hemos puesto a realizar la agenda pertinente. En el mes de octubre pasado realizamos un gabinete con 17 instituciones a nivel nacional en el Cantón Tigüinza, en el cual llevamos alguna agenda, como por ejemplo el M-TOP, ingresar este proyecto dentro del PAI, dentro de las aduanas, por ejemplo, llevar allá las capitanías de puerto y las oficinas técnicas administrativas aquí en la ciudad de Macas. Así, una agenda con cada una de las instituciones. Esta semana nos reunimos con las capitanías de puerto y la naval para coordinar y continuar cumpliendo los objetivos planteados en la primera semana de octubre. En este caso, establecer los dos establecimientos, las capitanías de puerto, tanto en Puerto Morona como en Soldado Monje, y a la vez poder establecer las oficinas en la ciudad de Macas. Es un proyecto que no es de corto plazo, sino más bien de mediano y largo plazo, el que podamos establecer el día 3 de febrero y 4 de febrero estaremos con el señor ministro de Obras Públicas, Marcelo Cabrera, en Tigüinza, justamente en los siguientes pasos, buscando las medidas pertinentes y la hoja de ruta para convertir al puerto Morona en un puerto aduanero comercial. El gobernador de Morona, Santiago, asimismo, está impulsando la reversión o revocatoria de frecuencias y rutas aprobadas inadecuadamente por la ANT Nacional a favor de empresas de transporte durante la pandemia en el pasado gobierno. Estuve en la ciudad de Quito esta semana. La última semana de diciembre llegaron a mis manos documentos, pruebas, recibos, videos de posibles casos de corrupción en cuanto a la adquisición ilegal de rutas y frecuencias. Es voz popular, es conocido en todo el Ecuador cómo se ha manejado la venta de frecuencias, de cupos, de rutas en todos estos años, pero no se han presentado pruebas contundentes. Nosotros, tras las lamentables muertes que se dieron en el mes de diciembre en la provincia, 30 muertos que nos dejan dos accidentes de tránsito en un solo mes, consterna a la población y ciudadanos se comunican conmigo con un voto de confianza, los cuales me hacen llegar las respectivas pruebas. Inmediatamente puse en conocimiento de la Agencia Nacional de Tránsito, del Ministerio de Gobierno, para que se inicien los procesos respectivos y que no solamente quede como pruebas presentadas y olvidadas, sino que se lleve a procesos legales pertinentes. Hemos dado la cara, hemos enviado los oficios, hemos insistido y acompañamos esta semana para que ya llegue ante la Fiscalía General del Estado en la ciudad de Quito y se inicie el proceso, no contra la ANT de la provincia, sino contra la ANT nacional. Esto es algo de mucho riesgo, de mucho cuidado, pero para eso hemos sido puestos en este cargo, para hacer las cosas con valentía, con el coraje respectivo. Este proceso de reversión, el decir que las resoluciones del COE provincial llevadas posterior a los fallecimientos en accidentes de tránsito en la provincia, las resoluciones del COE fueron muy fuertes o fueron determinantes ante las resoluciones de ANT nacional que están desde el mes de julio, persiguiendo la revocatoria de las 1.632 frecuencias y 302 rutas entregadas en el tiempo de pandemia. A la vez que hemos solicitado la revisión de todas las frecuencias que dan en nuestra provincia y nuestra provincia ha sido ingresada como prioridad en el plan de revisión de rutas y frecuencias de la Agencia Nacional de Tránsito. El ingeniero Freddy Villamagua también informó que unos siete policías estarían involucrados en actividades ilegales en el sur de nuestra provincia. Debo hacer conocer, los medios de comunicación provinciales están haciendo eco sobre investigaciones que se vienen realizando desde el Ministerio de Gobierno y de la Policía Nacional, de asuntos internos de la Policía Nacional a policías que estarían involucrados en actos de minería ilegal. Decirle, estimado Miguel, a los amigos, que esta gobernación se ha caracterizado por tomar decisiones firmes y con valentía denunciar los actos. Desde mi despacho iniciamos el proceso de investigación y solicitamos asuntos internos de la Policía Nacional que se acerque a la provincia a investigar estos casos de posible vinculación de agentes policiales a minería ilegal. Hemos presentado pruebas, hemos presentado videos, hemos presentado audios, hemos presentado testigos, hemos vinculado informes para que puedan ser revisados y esperamos que esto llegue pronto a la luz, incluso los que deben ir presos que vayan. Nosotros estamos denunciando igualmente con mucha valentía el contrabando de combustible, el contrabando de madera, posibles personas vinculadas para que lleguen a las instituciones pertinentes y demos el seguimiento para que no solamente hayan sido entregados, sino se inician los procesos investigativos. En el caso del Cantón Hualaquiza, Asuntos Internos está accionando, está trabajando, algunos policías han sido trasladados mientras se dan las investigaciones respectivas y esperamos que pronto lleguemos a conocer la verdad. En este momento posiblemente vinculados siete de una forma inicial, aunque las investigaciones continúan. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago.